De los correos que se vienen en vivo Yo no soy de Sinaloa Tampoco de Michoacán Yo soy puro huacaqueño Y a mi no me gusta hablar No me sé rasgar En el norte mucha raza No se apodan Oaxaquitos Ha de ser por el estado O porque nos ven chiquitos Pero muchos ya se han muerto Por no cuidarse del pico Por fortuna oaxaqueño No tolero las traiciones Y yo no me valgo de nada Me atengo a mis pantalones Porque los cargo bien puestos No como otros maricones La pistola que yo cargo No la uso para apantallar Las veces que la he sacado El derecho pa' matar A pericos, lenguas mochas Que no se fijan pa' hablar Por fortuna oaxaqueño No tolero las traiciones Y yo no me valgo de nada Me atengo a mis pantalones Porque los cargo bien puestos No como otros maricones Ahí quedó el Oaxaco De los toreros que se vienen En vivo